Buenas tardes, amigos de Coches Eléctricos Niños. Aquí estamos hoy junto con la compañera María para hacer el montaje de nuestro precioso BMW M6 GT3, de 12 voltios. Explicamos un poquito por encima, María, que tiene dos motores traseros de 45 vatios, ¿verdad? Tiene una batería de 12 voltios y 7 amperios y, además, asiento acolchado, ruedas de EVA, bueno, tienen muchísimos extras. Vamos a empezar por... Vamos a empezar, como siempre, conectando la batería cuando recibimos el coche. Muy bien. En este caso, muy sencillo. Capuchón blanco a la centralita. Vamos a ver si el coche que he recibido funciona. Encendemos desde el panel de control. Si funciona, funciona. Y ruge nuestro coche. Estupendo. Muy bien. Le estamos pisando el aceleradorito. ¡Qué, cuidado! ¿Funciona? Pues vamos a proseguir con el montaje. Vale, nos hemos dado cuenta, como este modelo y otros muchos, que por la parte de abajo tenemos... Fijaros qué bien. Tenemos por aquí las barras y nos fijamos bien al lado de los ruedines. Y luego, al otro lado, ¿vale? Tenemos, pues por aquí, donde está la sala de arrastre, el alerón, ¿verdad? Esto parece el alerón. Pues ahora lo que vamos a hacer es rasgarlo para sacar todas las piezas. Muy bien. Una vez que ya hemos podido sacar todas las piezas que aparecían en la parte del bajo del coche, como vemos aquí, el eje a nuestra izquierda, con las pequeñas herramientas, y por otro lado, la barra trasera. Entonces, en la mano mi compañera tiene la barra. Tenemos que empezar a colocar lo que sería la primera parte del coche, las ruedas de la entera. Muy sencillo, presentamos el eje... Veis que estos ejes son movibles. Presentamos. Metemos que aparece ya lo que es el tornillo dentro de la pieza, de dentro hacia afuera. Y le ponemos la tuerca. Y ajustamos. Vamos a ir presentando el otro. A ver si hacemos coincidir. Eso es. Y le ponemos la tuerca. Y ahora vamos a apretarla un poquito. Una vez que ya le hemos puesto la barra de dirección delantera, nos vamos con el eje, que es en forma de J. Que nos ayude luego a poder encajar el volante. Muy sencillo. Colocamos un extremo por el motor de dirección. Y vamos encajando hasta que ya... Mirad, el suelo... Se va a su sitio. Y encajamos bien. Vale. Y ahora... Una vez encajado nos ayudamos de estos tornillos. A ver que lo veamos. Como son. Una especie de sombrero. Muy bien. Y los vamos a fijar en estos orificios. Que no lo... Aquí. Una hay ahí. Y otra está en el otro lado. Y otro ahí. Perfecto. Pues vamos a atornillarlos entonces. Me pasas, compañera. Vamos a ello. Muy bien. Pues ya una vez que hemos puesto el eje y lo hemos atornillado, como vemos por aquí. Muy bien. Vamos a poner las ruedas delanteras. Porque además de estas ruedas, ¿cómo son? Muy sencillas. Mirad. Ni ruedas ni nada. Simplemente... Ruedas de clip. Además, ¿cómo son? Son de goma eva, ¿no? Goma eva completamente todas las ruedas. Están estupendas, sí. Simplemente presionamos en el centro y escuchamos el clip. Directamente, sin ningún problema. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Muy bien. Bueno, pues ya hemos puesto las ruedas delanteras. Y ahora vemos que los motores traseros vienen bastante protegidos, ¿verdad? Vienen con una brida. Sobre todo para que no se muevan durante el transporte y no queden sueltos. Muy bien. Soltamos. Con la ayuda del scooter. Una vez suerte, nos ayudamos de la barra. A ver la barra. Eso. Y vamos a encargar de un lado hacia el otro. De ese lado. Tenemos que ver que llegue hasta abajo, ¿de acuerdo? Que coincida. Listo. Estupendo. Importante. Ahora le vamos a dar la vuelta al coche. Como siempre decimos en todos nuestros vídeos de montaje, las ruedas traseras siempre hay que ponerlas casi al mismo tiempo porque tiene que sobresalir la misma distancia de la barra de un lado y de otro, para no tener problemas, ¿vale? Estas serán más sencillas porque, como he dicho, son de aquí. Vamos a asegurarnos que tengamos la misma distancia, más o menos. Vamos. A ver. Sí, tenemos que hacer coincidir. Aquí tengo a mi compañera, aguantando coche. Grabando, aguantando coche, siempre bien. Sí, simplemente fijo. Ahora, ahora. Ha encajado. Muy bien, ahora ponemos la otra. Estupendo. Siempre, si contamos con ayuda, mucho. Como siempre, ¿verdad? Clic. Ese maravilloso clic. Estupendo. Le damos la vuelta, entonces. Y ya empieza a tener forma. A ver. Lo vemos por aquí. Le echamos pistacitos rápido. Estupendo. Y ahora, pues vamos a seguir con el volante. Muy bien. Muy bien, pues ahora vamos a poner el volante deportivo. Qué guapo, ¿no? Volante muy sencillo. Hemos colocado ya la barra, el eje y simplemente tendremos que conectar. Conectamos. Y con fidan introducimos el cable. Vale, en el sobrecito naranja, donde venían los tornillos, teníamos el tornillo de dirección y la tuerca para ahora utilizarla. Mientras tanto, de que mi compañera mete los cables dentro del volante, explico por aquí Super MP3 con voltímetro digital. Aquí vemos que aparece el número 13. Eso quiere decir que, en este caso, como es un coche de 12 voltios, estaría cargado simplemente con una batería residual. Con lo cual, una vez que nosotros nos llegue a casa, haremos las comprobaciones básicas de funcionamiento y ya podemos realizar la primera carga. Cargas siempre de 6 a 8 horas serían más que suficiente. No sobrecargarlo, muy importante. Y aquí tenemos pues para poner música, claxon... Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? A ver... Vamos a ver... Y así lo tenemos en función de mando. Exacto. A ver... Vamos a encenderlo de nuevo. Y así lo vamos a hacer en funcionamiento. Ahora lo estamos encendiendo. Music player. Musicita. Guau, de persecución, ¿no? Tenemos incluso un poquito de aire acondicionado que sale por aquí, en la parte de abajo. Es un coche auténtico. Y claxon. Por aquí, muy bien. Como BMW nunca podéis ir sin claxon. Chuyísimo. Vamos a cortarlo mientras tanto. Y así lo vamos a hacer. ¿Qué mejor prueba de si hemos colocado bien el volante? ¿Después girar? Vemos cómo gira la rueda. Si gira la rueda, correcta. Muy bien. Pues entonces seguimos con el montaje, María. Muy bien. Pues ahora vamos entonces con el asiento. Pero vamos a explicar simplemente un detalle. El conector de carga, que siempre nos preguntáis, lo tenemos justo. A asiento, bajamos ahí. Y encima esto va con lucecilla. Exacto. Como lo vean. También tenemos que comentar, como siempre, que mientras que esté cargando nuestro coche, nunca se arranca. Exacto. Es como si salíamos la gasolina o la manguera. Exactamente. El asiento lo viene en dos partes. Pero es muy sencillo. Veremos que en los extremos hay una pieza con un orificio. Que haremos coincidir en el... Aquí lo enfoca mi compañera. Para ir fijando la parte... A ver que lo veamos. Se ve perfectamente. Exacto. Y simplemente cogemos. Comentar que es de polipiel, acolchado. Que se puede quitar la funda para poder lavarla. Máxima comodidad, como siempre. Y aprovechando que se pueden abrir las puertas desde fuera. Lo vamos a ver. Se abren las puertas desde fuera. También muy importante. Para que se hagan una idea, nuestros amigos, la anchura del asiento son 36 centímetros. La anchura. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar la bolsita naranja donde estaban los tornillos negros. Y ahora fijarlos a los lados. Vamos al ataque. Esto es complicado porque vamos. Vamos a ver. Bueno, comentar sobre el asiento. Que es mejor poner lo que son las dos piezas encajadas. Y tenemos por aquí un tornillo que está a cada lado. La de la pieza baja. Y a ver si vemos este. Y otra fijación para la pieza alta de respaldo. Para que vaya todo allá más seguro. Dejaros que el asiento más amplio y más bonito.